¡Buenos amigos! Bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición piqueíto. Si tienes nuevo por aquí, puedes suscribirte y compartir la página Cocinar Juntos, que esa cocina siempre va a estar on fire. Y hoy día voy a decir un clásico que hasta el día de hoy, en mis 32 años, en mis 32 años, no he hecho. Es mi piqueo favorito, los amo con locura y pasión, pero yo he visto cómo se hace y es con puro aceite, en verdad. Es tóxico. Entonces, hoy día vamos a hacer unos tequeños al horno. ¿Qué amas los tequeños? Pero odias las frituras, como yo. Esta es una técnica que he aprendido de mi marido, que me ha enseñado. Y lo vamos a hacer al horno. No tengo frigidora de aire, he escuchado que también consume un montón de luz, así que yo el horno lo amo con todo mi ser y lo vamos a hacer ahí. Todo es tequeñable, amigos. Si tienes guisos, también los puedes meter dentro de la masa guantán. Yo voy a hacer los clásicos de jamón queso, voy a hacer solo de queso, también voy a hacer unos champiñones con espinaca, porque son para negocio y después de la brasa que tenía por ahí. Así que vamos a empezar, porque estoy nerviosa, son mis primeros tequeños, espero no fregarla. Un poco de cebolla, un poquito de ajo y un poquito de ají amarillo molido. Le voy a agregar mi espinaca. ¿Sabes que la espinaca se reduce como mi suelo? Y unos champiñones en rodajas. Bueno, este igual lo vamos a picar más chiquito para rellenarlos pequeños. Pero acá tienen una opción nueva, ya las he probado antes y son buenas. Le dije que se reducía como tu sueldo. He optado por picarlos acá mismo, así. Tengo mi jamón queso, esto que ya enfrió, mis champiñones con espinaca. Y tengo polla la brasa, nada más. Empezas a hacerlo usando, che. Lo hacemos en pequeño, porque acá todo es pequeñable. Con tu dedo sin coronavirus vamos a usar la goma David, el huevo, ¿no? Vamos a bordear todo, todos los guantanes. Entonces acá he cortado la mitad y así bien rellenos, amigos. No, porque esto no es para negocio. Estoy harta que cuando pides un tequeño, con la justa se siente el queso. El pollo la brasa ha agarrado el muslo y hasta he puesto trocitos de pellejito. Que igual te lo comes, pues cuando después la brasa te apena. Y ya entonces, vamos a enrollar así. ¡Wow! Hecho. Me alucina que nunca he hecho pequeños. Mi primera vez. Tienes que quedar bien cerrado. Si sientes que se queda abierto, aplicas más goma David. El de champiñones, también le estoy poniendo queso. Uy, me pasé de relleno, se me está saliendo. Para identificarlos, les voy a poner un pequeño decorativo. Porque acá mi marido después es vegetariano, ¿no? Imagínate que si se come uno con jamón, se muere. Bueno, se me iba la vida. Empecé lento, pero ahora soy una máquina tequeñera. Simplemente, soy una máquina tequeñera. Aquí estoy poniendo una cucharada de mantequilla o margarina. Una pizquita así, poquitito de ajo. Orégano, un poquito. Pimienta. Y le voy a poner un buen chorro. Chorrazo. De el caldo que tengas. Mira que lo puedes hacer a simple mantequilla. O sea, simplemente poner un montón de mantequilla más. Pero, vamos a hacerlo con caldo. Va a ser de vegetales. El caldo que tú quieras. Acá tienes tu fuente engrasada con un poco de mantequilla. He puesto todos en orden. Los he diferenciado así. Para que no se tope con ninguna carne. Está mi marido. Y vamos a poner esto encima. Con una cuchara he empezado a bañar todos mis pequeños. Y ya está. Tu horno está de estar precalentado. A 175. Y los ponemos ahorita. Haces la del surfer. Porque le carga el caldo a todo por abajo también. Y los metemos. Esto es algo inventado, amigos. Nadie lo ha hecho. Y yo lo hemos conseguido. Para no estar friendo. Odio el aceite. Así que, conférenme. 20 minutos. Todo pequeño lleva sus salsas para acompañar. Como voy a hacer fuera de los tradicionales. Que son con jamón, queso. Y siempre les pones guacamole. Voy a hacer un ají de la casa. Para usarlo con los champiñones. O con el pollo a la brasa. Bueno, mientras eso no sucede. Guacamole, amigos. Falta triturada. Un poquito de limón. Tomate sin semilla picada encodradito. En mi caso, yo siempre cocino la cebolla. Un poquito la dejo untear. Y la acoplo. Amigo. Ya está. Al final lo dejé 25 minutos. Algunos han explotado, creo. Pero van bien. Acá te dije como que explosionó. Pero para hacer mis primeros te quedan al horno. Creo que me han salido perfectos. Mira con tus salsitas. Salivo. Toma de consumo con sonido. El nivel de crocante es alucinante. Esto es el pollo de brasa. Guau. Y espero que te haya gustado la receta. Que esa va a ir. Tantas veces publiqué mis tequeños horneados que decía mi novio. Y mi Instagram personal. Que todos me preguntaban. Y la receta, ¿cómo la hace? ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? Entonces ya dije. Me voy a aventar. Hacer la receta. Y brindársela a todos. Y ya de una vez. Todos puedan hacer estos tequeños horneados. Espero que te haya gustado la receta. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!